bueno pues como no sé subir la foto desde el móvil lo grabo en vídeo y así lo veis lo que pasa es que no sé si se va a apreciar encima el móvil ahora se ve mejor mira tiene un guante blanco en la mano derecha pero en la mano izquierda no está pintado gracias